No soy ave para volar y en un cuadro no sé pintar No soy poeta, escultor, tan solo soy lo que soy Pero hay cosas que sí sé, ven aquí y te mostraré En tus ojos puedo ver, lo puedes lograr Prueba a imaginar Podemos pintar colores al alma, podemos gritar Podemos volar sin tener alas, ser la aleta en mi canción Grita llame en tu voz No soy el sol que se pone en el mar, no sé nada que esté por pasar No soy un príncipe azul, tan solo soy Pero hay cosas que sí sé, ven aquí y te mostraré En tus ojos puedo ver, lo puedes lograr, puedo imaginar Podemos pintar colores al alma, podemos gritar Podemos volar sin tener alas, ser la letra en mi canción No es el destino, ni la suerte que vino por mí Podemos pintar colores al alma, podemos gritar Podemos volar sin tener alas, ser la letra en mi canción Podemos pintar colores al alma, podemos gritar Podemos pintar colores al alma, podemos pintar colores al alma, ser la letra en mi canción Podemos volar sin tener alas, ser la letra en mi canción Grita ya en tu voz